una obra de arte mientras que acá en este punto en esta sinuosidad de esta obra de arte colocaron una manzana y además hay agua decantada y también hay hojas de la estación de otoño de la primorosa estación acá está una manzana parece que está mordida por su dueño los pájaros muerden muerden distinto yo pienso que sea una manzana o sea una manzana natural y no una pieza que haga parte de esta obra de arte parece una manzana natural y ese fue un mordisco bien meticuloso y ese fue un mordisco y ese fue un mordisco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.